Viento de la plaza Brillará la gente donde pega el mar Tiempos de vieron Vámonos de viaje interestelar El futuro cósmico Volador atómico Talismar hipnótico A cruzar el pórtico físico Suenan melodías en las olas Cantan como voces telepáticas Bombas Reflectantes Ecos que nos separan algún lugar El futuro cósmico Volador atómico Talismar hipnótico A cruzar el pórtico físico Vellero Vellero El futuro cósmico El futuro cósmico Volador atómico Talismar hipnótico A cruzar el pórtico físico A cruzar el pórtico físico Más Gracias por ver el video.